Buenas tardes a todos. Estoy increíblemente feliz de poder estar acá. Para mí es un sueño, es un privilegio, es algo enaltecedor, que creo que no cualquiera tiene esta oportunidad. Obtener un reconocimiento de afuera hacia algo que uno ama hacer, que es una pasión, que en mi caso no me veo no haciéndolo, me veo toda la vida escribiendo. La verdad es que es algo increíble, es algo increíble poder estar acá. Durante mi recorrido aparecieron muchísimas personas que dejaron sus marcas fundamentales y muchas de ellas, por supuesto, por obvias razones, hoy no están acá, están en Argentina. Así que en primera instancia me gustaría agradecer a estas personas. En principio a mi mamá, Vivian, a mi abuela, Tita, Martín Ruiz, Tommy, Florencia Fragaso y Bernardo Seisig, que fueron mis profesores, aquellos que descubrieron que yo era escritora cuando tenía 10 años, Alicia Genovese y Facundo Donofrio, que es quien escribió la contratapa del libro. Agradezco también a aquellos organizadores del Premio Hispanoamericano de Poesía de San Salvador, a Casa de América por recibirnos, muchísimas gracias, al Embajador del Salvador en España, a la Secretaría de Cultura del Salvador, al Centro Cultural de España en El Salvador y obviamente a Valparaíso Ediciones, a Javier, que fue parte de jurado junto a Federico Díaz Granados y Luis Alberto Ambroccio y finalmente les agradezco enormemente a ustedes por estar acá y por haber venido. Voy a leer a continuación algunos poemas del libro. Voy a empezar con el primero. La bomba. ¿Se escucha bien? Bien. Soy yo que estoy un poco nerviosa. Bueno, la bomba. Mi hermanito y yo no esperábamos la bomba, pero ha caído. Te veo sobre los vidrios triturados. Lo que queda son uno o dos pensamientos que flotan ocultos entre el fuego. La habitación devastada, el tiempo ahí, pico de grulla al sol. En esta casa no florecerán lirios. No habrá música. Hermanito, sentí una luz antes de la explosión. Era el mar incrustado en nuestras cabezas. Soy la alquimista. Este es un poema. Este y otro más, el siguiente que voy a leer, son poemas sobre el padre. Cuando me abandona, papá muere. Luego revive. Es una flor nocturna. Se le alargan los pétalos como billetes gruesos. Y me abraza, dejándome la sombra. A papá lo mato y lo revivo. Soy su alquimista. Papá tiene que morir en el viento. Ya hice varias mutaciones. De un resto logro una joya. Papá debe morir, ser piedra, dejar de ser pantera. No a los ojos felinos, no a la astucia. Papá ya no es, porque de tanto mentir fue árbol. Le cosieron la boca. Palermo. Palermo es un barrio en Buenos Aires. Para aquellos que no lo saben. Palermo es el barrio de mi padre. De cara a lópa lo brillan gatos con ojos de gema. La muerte de la luz en Palermo se da con la muerte de los gatos en peleas nocturnas. Mi padre abrazaba a Palermo, destrozaba mi infancia. Yo y los gatos desnutridos del botánico ideamos la pócima. Aplicaríamos sal gruesa en sus ojos. Los veríamos desintegrarse hasta mostrar dos sombríos aljibes. Ellos me pertenecen. Se oxidan las imágenes. El barrio se hace sepia. Un día no será mi padre. No será Palermo. Seré yo el reflejo de las ramas torcidas. El oso. Cuando te visitaba, dormía en el cuarto de servicio con un osito. El único juguete que por la pena que me daba le puse tu nombre. Daniel. Daniel duele, padre. Está vivo en mí. Daniel es dulce, pero adentro es carnívoro. Duele como el viento en las pestañas. Duele, papá Daniel, el espejo tuyo en mí. La obra hecha de sal. Duele, papá, pero no sangro. Dejo el fondo mío en el aljibe. Me espanto ante tu rostro viejo. Tus ojos de telarañas, papá. Duele aquello que se tiende sin tacto sobre mí. Papá, he dicho, no vuelvas a mirarme. Recito hasta sentir tu muerte. Cada palabra te deshace de mí finalmente, padre de viento. Podrás esperar lívido este poema. Marcaré tu ataúd con tiza. Bordaré tu ropa. Con poemas te haré palabras en la boca. Entraré despacio, papá, para no molestarte. ¿Cuánto tiempo tengo? ¿Puedo leer algunos más? No tengo control, así que no aburrirlos también. No, no, encantados. Bien. Bueno. Voy a leer uno sobre mi madre, ya que no está acá, como para hacerle un homenaje. Mi madre en la cocina. Mi madre teje una fe cada día en la cocina, hurgando en los libros la respuesta de lo que deja de ser. Sus arrugas son preciosas, pero ella las tapa. Yo siento que son destellos de los años demorados en cuidarme, las horas dedicadas a darme de mamar, a enseñarme a decir. Espero a mi madre que teje una fe, una pava silba permanente. El día se hace noche y ella sigue entre los libros, abstraída como las lunas inmóviles de su camisón. Luego de medianoche, sigue sin comer, hace un esfuerzo por hervir zapallitos, mientras imagina un piloto que la cubra de todo lo que se viene. Puedo tenderle una mano, explicarle que todo está bien, que año tras año me fue dejando un sótano de estrellas. La entrega. Este es un poema que escribí sobre mi abuela, que habla de la muerte de mi abuela, pero en realidad mi abuela no murió. Simplemente yo me la imaginé muerta y bueno, fue como una forma de poder prevenir el dolor que sé que en algún momento voy a tener cuando ella muera. Supongo que todos tenemos nuestros métodos para prevenir el dolor. No sé si son útiles, pero los tenemos. La entrega. Limpio el cuerpo despacio para no lastimarla. Peino a mi abuela como a una muñeca. El silencio golpea en las coronas de flores. Un llanto y otro le cosen un traje de gotas. Es el rocío de la mañana en la lucila del mar. La entrego al sol, a la tormenta y limpio su caja de madera. Es la única por la que yo rezaría. Todo esto pasará. El olor a mate y bizcochos que dejó por la casa, las plantas que regó y cuidó por años, hasta que sus manos se detuvieron en mitad del aire. Una gota que se deshace sin llegar a la tierra. Bueno, podemos finalizar con vitrales, que es un poco más positivo, porque quizás, bueno, este no es tan oscuro, les prometo. Vitrales. Te desnudás como si abrieras un baúl de joyas. Lo mejor es tu brillo, pequeños matices de un gato oscuro. Los torsos se expanden en la sábana blanca. No hacemos funciones de circo. Algo me lleva a tus mariposas amargas y me quedo ahí, limpio ala por ala. El viento se suma a esta victoria. Me saco la ropa, te doy el gesto que ofrece todas las frutas. No somos bestias, somos vitrales y dejamos pasar la luz. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Luciana. Y enhorabuena. Creo que ha quedado claro por qué has ganado este premio. Y gracias por abrirnos este baúl lleno de joyas, como tú misma acabas de decir. Gracias, por supuesto, también a Javier, al editor, y a Fernando, el impulsor. Si no le das, y a todos gracias por su asistencia. Y enhorabuena otra vez. Bueno, oye, ¿sabes una...? Una cosa que se me ha olvidado y sí quería reconocer es que este premio no hubiera sido posible sin el apoyo de Jorge Galán, que nos ayudó a hacer todas las bases, ayudó también en la clasificación, y ha sido uno de los impulsores en la sombra de este premio. Y quería... Él no ha podido venir, venía de Rumanía. Está viajando a Madrid en este momento, pero no ha podido llegar a tiempo. Pero quería hacer también un reconocimiento a Jorge. Muchas gracias. Gracias.